...el Flores y Boulevard. Le va a pegar a esta pelota el Toffi Hernán Figueredos en la esquina de lo que sería la tribuna olímpica contra la Colombia. Se enfrenta a nuestro puesto de transmisión. El remate que va a ejecutar el Toffi Hernán Figueredos son cinco voluntades de Liverpool en el área a Abilita. El árbitro del partido viene en el centro, primer palo, Cabeza García, buscaba a Pérez, pidieron penal y penal les da. El árbitro Javier Férez es penal para Liverpool. ¿Qué viste vos, Laura? Dice que no instantáneamente el número 25, Jonathan Ríos en Villa Española, pero se notó claramente que lo empujó, obviamente sin querer. Pero no dudó el árbitro y pitó penal, creo que correcta la ejecución en este caso. Carnicería modelo, la verdadera. Enrequena Echaná, atendida por el cirujano de la carne. La mejor carne de novillo, alimentados con pétalo de rosa y asado tierno como político en campaña. Calidad de limpieza, teléfono 2, 444, 41 y celular a 098, 88, 14, 97. Carnicería modelo, la única. Le va a pegar el jugador Fernández, le va a pegar papelito a esta pelota Facundo Silva que va demorando la ejecución. Estamos en 11 ya pasados de esta primera parte. Dale, valora tus metales. Filmetal, reciclaje sostenible, dirección Golan, 126. Teléfono 2, 309, 38, 39, WhatsApp, 099, 508, 450, filmmetal.com.v. Llegamos casi a los 13 minutos y medio de esta primera parte. Le va a pegar Sebastián Fernández, larga carrera para el número 11. Silva que abre sus manos, va a pegarle papelito bien al remate. Tirol, gol, 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 gol. De Liverpool, Sebastián Fernández, el remate de pierna derecha al poste diestro que silba mansamente la pelota. Se coló justamente en el palo derecho del guardameta visitante que se jugó toda a la zurda. Y en 14 minutos de la primera parte comienza ganando el local. Liverpool quiere seguir soñando el negri azul 1. Villa Española 0, Sebastián Fernández con el código penal abajo del brazo. Y era el equipo que había propuesto desde que comenzó este partido, tuvo los merecimientos para llegar a ese gol. Finalmente fue por el código penal, pero Sebastián Fernández, uno de los más activos del ataque negri azul, abre el marcador justo este resultado para Liverpool. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Aguantamos un segundo por favor, Nahuel salió mal, Villa Española la recupera, viene para Chacón por un lado, para el otro, qué lindo baile de Chacón, tiro, gol, 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 aso, de Liverpool toma Chacón, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, como bailando el 2 y 1, con el Chacho Ramos en un baile del interior a las 4 de la mañana. Los mató a los defensores de Villa Española que fueron a buscarlo, quebró pa' aquí, quebró pa' allá y terminó colocando el balón mansamente en el posto izquierdo del guardameta Facundo Silva. Y en la mitad de este primer tiempo pasa más arriba Liverpool, el local 2, Villa Española 0, reminiscencias de la vieja normalidad en un golazo de Tomás Chacón. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Qué jugador Chacón y lo venía diciendo cuando arrancó la jugada en la mitad de la cancha, que la baja con la cabeza, hace la triangulación con Alan Medina y después Seba Fernández participa para que quede solo en el arco frente a Facundo Silva Tomás Chacón. Golazo del 17 de Negri Azul que realmente hace la diferencia en el fútbol uruguayo. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Aguantamos un segundo, Eman la sacó mal el equipo de Liverpool, está el descuento de Villa Española, tiró... Gol... Gol de Villa Española. Los cambios que cambian diría Agustín Recuero, Robert Flores recuperó la pelota en la salida del equipo. Negri Azul tocó mal la pelota en la salida a Liverpool, en el medio de los zagueros, se metió para rematar el balón el ex hombre de Boston River y decretar el descuento cuando estamos en 12 minutos de este segundo tiempo, se pone en partido el conjunto visitante. Liverpool 2, Villa Española 1, un horror del fondo y Robert Flores pone en partido la visita. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Atento estaba Robert Flores, cambios... Perdón, un segundo Laura, se viene Liverpool centro al medio, de Chacón está el rebote, el arquero Silva, balinazo de Martín Fernández y el arquero Silva va a ser córner para Liverpool. Disculpame Laura, estaba el tercero del local. No hay problema, Rodri, pero está bueno que tenga dinámica este segundo tiempo y son los cambios que cambian. Robert Flores la agarra con ese error de la salida de Liverpool a la mitad de la cancha y corre un par de metros y simplemente el arquero estaba un poquito adelantado, se la tira por arriba a la derecha y nada, puede hacerle en Tinelli gol que pone en partido a Villa Española que había querido un poquito más en estos 45 restantes. Ahora señores, el tiro libre será para Villa Española, vamos a ver quién va a mandar este balón por el aire y tiene ganas de pegarle aquí a esta pelota. El número 17 es Gabriel Alvinson, 1, 2, 3, 4, 5, camisetas del Villa, todos en la puerta del área grande, buscan el empate. Le va a pegar nuevamente Gabriel Alvinson, centro algo pasado, chocaron los hombres de Liverpool, persiste el peligro, la busca Ramírez, centro de Ramírez, despegó en la humanidad del número 4 de Gonzalo Pérez, a la carga va Ramírez, otro centro, la saca Sebastián Fernández, hizo grande el chiquitito, la pone de golpe de cabeza otra vez y mira a Alvinson dentro del área, Riquero, está el empate. ¡Gol! ¡Gol! De Villa Española, Matea Riquero, la defensa de Liverpool en un cumpleaños, el centro que vino primero por parte del jugador Gabriel Alvinson, luego estuvo Ramírez, la despejaron y Milano Alvinson la metió de cabeza, hizo el 2-1 Pablo Silva y en posición habilitada. El número 3, el capital Matías Riquero, se durmieron todos en Liverpool y en 20 minutos del complemento se pone buena la tarde en Belvedere y un gol que se grita también en los céspedes y en Colonia, Liverpool 2, Villa Española 2, otro error defensivo de los de Bava y ahora el partido se pone bueno. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Lo decíamos, había salido con otras ganas Villa Española, pero con más ganas que fútbol, termina llegando este gol realmente, como decía Rodri, un cumpleaños, toda la defensa de Liverpool que queda reclamando la posición adelantada de Matías Riquero, que no estaba adelantado correctamente, habilitado, muy buena la bajada de Pablo Silva de esa pelota y el pase, fina, fina la de Riquero, pero termina siendo lícito, empata el Villa y se pone en partido aquí en Belvedere. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 1330 AM.